Bueno, 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 aquí estamos de vuelta, super picante, hoy Cacuno veinticuatro punto cinco, señores, a los Focus Radio Show, en este momento entra el tema controversial de Al Pelo con Ronnie. ¡Ey! Yo un aplaudo porque hoy quillao con Ronnie. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? Chael Olivero le está pastando el rolo, dime. No creo. Hoy quillao con Ronnie. A ver. Vino aquí los pantaloncitos, y párate Ronnie. No, 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 no vine con los pantaloncitos, porque yo sí me molesté con todos, porque ayer... Vino vestido como un hombre hoy. Vino vestido como tiene que venir vestido aquí a la cabina, como un hombre. Pero va acá, no hay bailecito, entonces. No, no voy a hacer bailecito. ¡Tampoco! Me molesté con mi jefe. Él no pega la baile de los pantalones y se quita. Mira, ¿sabes? Está pariguayo el pantalón de dedo. ¡No! Está pariguayo el pantalón de dedo. Estoy molesto. ¿Por qué? Con todos. ¿Por qué, bebé? Me siento indignado. ¿Por qué? Porque ustedes están en un grupo y creo que saben cuándo van a traer un artista, o cuándo van a llevar a un invitado. Ayer trajeron a Little Chat. ¿Y qué pasaba? Y lo trajeron cuando, en el momento que a mí no me tocaba. Eso es ser egoísta. Mira, mira. Es ser egoísta y ser malo. Te molesté a lo que venía. Lo voy a aplicar. Te íbamos a llamar para que vinieras, pero te voy a armar para allá. No, es que debieron de decirme, mira Santiago, Santiago el teléfono, porque estamos en mi segmento. Dale, dale, dale. Te escucho. Pero atiende para que puedas interactuar con todos. Dale, dale. De eso, ni dale. Señores, me sentí indignado. Yo espero que el segmento de hoy esté duro, yo espero. Está muy duro. Pero déjenlo fluir, amigo. ¿Por qué tú te indignas? Es que a mí, es que a mí, ya yo estoy curado con todos ustedes. A mí nadie me va a ofender, a mí nadie me va a hacer llorar, a mí nadie nada. Aquí el que tenga que, el que me tire yo lo va a responder como tiene que ser. Ya yo no cojo esa con nadie. Ni con mi segmento tampoco. Porque aquí en mi segmento que tiene que brillar soy yo. Dale. Ya. ¿Por qué me siento indignado? Contigo principalmente. Porque tú debiste decirme, Ronnie, va el de los pantaloncitos cortos, Lilo Cha para allá. Oye, esa vaina. Debió de invitarme. No, hombre, no. ¿Por qué él sabe que yo tengo ganas de ver a Lilo Cha de frente? Pero ve a un show de él. Tú vas a un show. Tú pagas tu boleta y tú vas a un show de él. No, pero que si él viene aquí a mi trabajo. Oye, qué malvada indignación tienes Ronnie aquí hoy, por Dios. No, 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 me siento indignado de verdad. Ay, por Dios. Cuando yo estoy en mi casa y veo a Lilo Cha, yo quería matarme. Él sabe que yo le escribí. Le escribí y le dije, me siento indignado. Ah, le escribiste para... No, le escribía a... Eso es profesional, Ronnie. No, no es... Ese es el tipo que entrevistó, que es Caldiví, al papá, y que estuvo en Muni Visión. A ver. Eso es profesional. Lilo Cha no es Caldiví, ni a ese nivel está. Pero eso es profesional. Pero... No, no es que me gusta. Quisiera verlo personalmente para que me cante la canción. Me gusta su estilo. Ay, pero ve a un party. Esto no es party aquí. Me tira a la misi. Invítame. Por eso te va a botar a los doños del circo. Llévame. Por eso me lleva, yo voy. Que va a tener el privilegio, ¿verdad? Me tira a la misi. Me tira a la misi. Ay, de ahí me fui yo. Y tú puedes preguntar. Está bien votado. Está bien votado. Ya, cambiando de tema. Ya, vamos a entrar a lo que es... Los pantalocitos, los pantalocitos. No voy a eso. Me tira a la misi. No vengo con más pantalón corto. Ya lo dije. Ya no vengo más. La misi está en circo. No, la misi está en circo. ¿Está en circo la misi? Mi amor, compara los números a ver qué tal. Vamos a esto, vamos a esto. Señores. Ronnie, vamos al grano. Vamos al grano, señores, señores. Vamos con un... Voy a empezar internacionalmente para después caer aquí. Señores, ustedes saben... En las redes sociales. Que en las redes sociales... ¡Oh, my God! No, mentira. En las noticias y en todas partes del mundo se ha hecho viral la parte, la participación de Bad Bunny en un video, en una premiación de... una premiación porno. ¿Una revista porno? No, de una premiación... De una página porno. De una página porno. De una página porno. Una plataforma porno. Una plataforma que muchos... Muy famosa, muy famosa. Bueno, todos hemos revisado esa página. A la página. Sí. Todos hemos visitado esa página. Todos en cualquier momento hemos entrado a esa página. Ni la conozco esa página yo. Ni la conozco. Tú has entrado. Yo. Tú has entrado. Ah, que si yo entro el teléfono, tú encuentras esa página ahí. Si le programas el teléfono, te falto la boca. ¿Pero qué viste ahí de Bad Bunny? No, no, no. Los fanáticos han salido a hablar en contra y a favor. O sea, que muchos se sienten indignados, igual que yo. Yo me siento bien porque va a participar. Primer Latino que va a participar en unos premios tan fuertes porque son muy buenos. Sí. Hay muchos actores y actrices homosexuales también que están nominados. Esperemos que gane el mejor. Que gane el que esté bien. Piloneo del año, ¿sabes? Qué desorden. Oye, señorita, Jessica, Jessica, tú sabes que tú eres mi amiga. No ha matado a nadie por ahí. Pero ahí también anda. Yo no estoy en esa presentación. Tú eres mi amiga, pero tengo que decirlo. Ya que estamos hablando de páginas porno y eso, Jessica Pereira es la número dos más buscada en esas páginas. En esas páginas. En esas páginas. En si buscase ni uno. Tú debías de demandar. Están usando mi nombre para el uso. No, que demande. Esas páginas manejan mucho dinero. Ella va a ir a Ciudad Nueva a demandar. Ya por otro lado, señores, ustedes han visto que Alexandra publicó un video. ¿Dónde lo publicó? Publicó una foto en su cuenta de Instagram con la mano y el suero pidiendo que oraran por ella. Ay, hombre. Después me mandaron una nota de voz de ella dando explicaciones que... Lo que le pasa a ella. Que lo que le pasaba, que ella no estaba mal. No. Por la nota de voz. Que ella no estaba mal. ¿Y dónde está la reclusiva de esta sesión, Sandy? Yo no entiendo todo. Pero déjame, déjame... Todo lo que él está diciendo, nosotros lo sabemos. ¿Dónde lo viste? En las redes sociales. Espérate, déjame yo decirte, te voy a aclarar algo. Te voy a aclarar algo, Santiago. A mí no me importa. Óyeme, a mí no me importa que todo esté sonando en las redes sociales. El que tiene el estilo y la manera de dar las noticias soy yo. Y por eso es que la gente viene a ver mi segmento. ¿Por qué? Porque le gusta la manera en que yo hago las cosas. A mí no me importa. Yo no puedo inventarme una noticia para complacerlo a ustedes. Es verdad, es verdad. Las cosas se dicen como tienen que ser. Porque eso es farándula. Habla con tu hombre, coño. Mi trabajo aquí es hacer... Sandy, Sandy, te lo he mandado una nota por la nota. Mi trabajo aquí es hacer farándula. Es verdad, por la nota. No la voy a poner, no la voy a poner. Él no tiene la nota. Vuela alto, por la nota. Los dueños del circo la ponían la nota. Señores, aquí... Déjame continuar. Yo me voy. Déjame continuar, que hay mucho contenido. Ande de la vaina. Hay mucho contenido, señores. Déjame continuar, que ahorita me quieren cortar. No, es verdad, es verdad. Sí, mi amor. Shut up, shut up. Entonces, Alexandra se estaba sacando los biopolímeros. Dijo que salió todo bien. Que eso no es nada del otro mundo. Ni que fue que se le complicó los glúteos, que se lo aumentan. ¿Te has puesto glúteos? No. Son originales. Los míos son naturales. Déjame, déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. ¿Tú crees? Vamos a comprobar si es verdad. Alguien tiene que pellizcárselo. No, la única que muere es tuyo. ¡Pellizcárselo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mi amor! Dicho y hecho. El culpable es. El pueblo lo vive. Es en vivo. Ellos se aman. Ahí está la prueba. Solo es que me que dique. Señores, este es el mejor equipo, señores. Yo estoy tan feliz de pertenecer a este equipo. Yo te lo voy a ver. ¡Meow! ¡Ey! Yo voy a ver. Yo voy a ver. Déjame ver. Charan, charan, charan. Charan, charan. Pues bien, señores. Oye, rayo, 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 ronelizador. ¡Chum! ¡Ay, Dios mío! Señores, entonces, Alexandra dijo que no hay complicaciones, que ella está bien, que todo le salió bien, le sacaron sus glúteos. ¿Está chata ahora, entonces? No, no chata. Tiene que cambiar, porque imagínate, ya Mosa se cansó de eso, tuvo que coger para otro lado. ¿Qué fue lo que le hicieron al autolímetro? Este fresco, este fresco. Se la buscó, este. Se salva porque Mosa le suave. Honestamente, un paréntesis, hay que orar por Alexandra, vale mucho amor. Sí, sí, sí. Este procedimiento es doloroso. Y es bien delicado. Y además, además es muy traumático para la mujer y la autoestima. Lo mejor para ti, Alexandra. Toremos por Alexandra. Que se recupere de pronto. Navila, Navila, Navila. Sí, Navila. Se hizo, se practicó ese mismo procedimiento y sufrió muchísimo con eso. Navila. Navila Tapia. Navila Tapia, compadre. Me voy más lejos. Navila Tapia. Me voy más lejos. Me voy más lejos. Si no me equivoco, si no me equivoco, la insuperable. La insuperable. Si no me equivoco, la insuperable ha estado a punto de hacérselo. Yo creo que la insuperable se lo hizo. La insuperable se quitó de eso ya. Y por eso no se ha atrevido a hacerlo, porque es un procedimiento que tú, para recuperarte, tengo cuatro meses. Pero, a lo que voy, entre paréntesis, a lo que voy, entre paréntesis, anteriormente, unos meses atrás, no sé si ustedes recuerdan, Jessica, tú también, que ella, Alexandra, hacerlo de emergencia para Colombia, a quitarse, a quitarse eso. O sea, que el procedimiento no es que ella empezó a hacerse la hora, sino que ya ha pasado anteriormente. O sea, ella llevó un día con él. Claro. Es que te van sacando todo. Yo no sé si ustedes han visto los videos en YouTube que presentan esas cosas. Están sacándole como piedritas y se lo sacan. El biopolímero es un derivado de la silicona. Tiene polimetil metalquilato plástico. ¡Wow! ¿El qué? ¿El alcoholímetro? ¡Wow! El biopolímero. Yo no me entendí, Poncio Pilato. Esto se llama dimetilamiciloxano. ¿Qué aponcio? Oye, ¿qué es lo que era? Ya no sé si son ignorantes. Arranco el poquito ya. Señores, ya. Ya, Alessandra, que se recupere pronto y que nadie la mandó a hacerse eso. Que se recupere y oremos por ella. Ya. Cuidamos, Alessandra. Vamos a continuar, señores, con Ana Carolina, que fue víctima de robo en su media tour de entrevista. Sí, sí, sí. Fue víctima de robo, la pobre. La manearon. Sí, lo que te hicieron a ti con la guagua. Le robaron los... Un manejo. No, 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 lo de los espejos. Un manejo, le digo. Los retrovisores, ¿qué dice? Sí, los retrovisores. Se lo robaron los dos. ¿Y dónde fue eso? ¿En qué mis dos no fue eso? No, no sé. No vamos a decir nombres. Entonces, Ana Carolina hizo la denuncia a través de las redes sociales. Ya ella publicó y dijo que al ladrón... ¿Lo agarran? Lo agarran. Ah, pero también. Y ella fue, yo creo que fue hace como dos horas. Salió a poner la denuncia. Puedo retrovisar, el voto ahí va a salar, no más. No, pero para que no se lo hagan a otra persona, porque hoy fue ella, mañana puede ser tú. Tú lo sabes. No es como quiera, así que denuncia. No hay nada que no sea... Claro. No hay nada que se denuncia a las redes sociales. Algo de hoy. Algo personal. No, no te tocó. Algo, algo de ahora para acá. Señores, no, no. La exclusiva. Un aplauso que viene la exclusiva. La exclusiva. Una venta exclusiva. Que no está en las redes sociales. En el pelo. La exclusiva. Esto sí me va a dar placer. Señores, ustedes vieron el bochinche de... De Amelia Alcántara y Dalisa Alegría. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? En la página de Santiago Matías. Ah, pero ya estaba ahí ya. Ya ha aceptado ahí ya. No, pero no le han dado tanto sabor como se lo voy a dar yo ahora. Lo voy a disfrutar. También dale sabor. Saboreame. Vamos a ver. Dale. Señores, ustedes saben que le preguntan a Dalisa Alegría sobre el sin censura. ¿Verdad? Y ella pone como una carita como quien dice, lo voy a pensar, lo voy a hacer. Y Amelia Alcántara comenta que Dalisa es un infame. Que nadie la conoce. Que ella no ha pegado una de las películas y que se metió con un hombre casado. Muy fuerte, de verdad. Eso fue el comentario de Amelia Alcántara. Todavía no hemos tenido la parte de responder. Dalisa no creo que respondió eso. De responder. No, no lo ha respondido. Ni creo que lo ha. Esa no es su personalidad. No, no. Ella es muy ecuánime. Ella es muy... Y aparte de eso, Dalisa también dijo en su... Ella comenzó a poner como preguntas y respuestas. Ok. Y eso se ha vuelto un poquito viral, donde ella le preguntan que si viene Bebé en camino. Ella dice que sí, que están trabajando en eso. Dijo también que los que tienen carpeta hacer una película de romance con Mozart, que vienen muchas cosas por ahí. Déjame ver esta por aquí también, que ya respondió. Esta. Que cómo te va con Mose. Dijo, deduces tú. Y eso que la cacata soy yo. Y eso que la cacata soy yo. O sea, que la que yo engancha es él. Tú sabes que bueno, yo aclararme. Me va a meter en eso. Porque he visto muchos comentarios y páginas que abusan de esta muchacha. Sí. Que Dalisa, dices tú. Porque eso pasó. Y está haciendo su vida. Ellos se ven muy bien. Muy tranquilos, muy felices. Ellos se ven muy bien. Sí. Y Mozart no quiere salir. No quiere sacar un pie de su casa, sino con su mujer al lado. Y van y se... Eso me aparecieron en la actividad del domingo, que tenemos ahí en Eurolounge. Se sentaron ahí, compartieron con todo el mundo. En Cher, Chachite. Entre los dos hayan agarrado, un caquetado así, un caquetado. Abrazadito. Muy felices. Ajá. O sea, la tora y un par de páginas que le viven dando, que ella, que tiene de moda al alto con los videos, eso es totalmente falso. Ellos se ven muy bien y están muy felices. Y se iban riendo y yo encertando. Así que el que le moleste esto, que matique. Es que a la gente le molesta la felicidad del otro. Y también yo creo que es hora de que Chinachín ella siga demostrando su amor. Es por eso que ella está respondiendo. Porque si no va a vivir a escondida también. Ajá. Y vamos a tratar de que es por la gente a escondida. No, no, no. Mi amor por mi hombre y mi... Le doy para allá. Qué marrones. Creo que la parte de Amelia fue muy fuerte también. De ella responder, o sea, hacer ese tipo de comentarios cuando no conoce a una persona. Creo yo que fue muy fuerte también ese punto. ¿Verdad? A tu galleta, María. Sigue ahí. Sigue ahí. Señores, esto es una noticia que no se ha hecho tan viral, pero sí quiero comentarla porque es muy fuerte. Ok. Don Omar fue estafado por 3.5 millones de dólares por una supuesta empleada. ¿A quién le importa eso? No, pero hay noticias. De confianza. Hay noticias buenas, no se hace tampoco. Hay noticias de confianza. Para mí es la mejor noticia que la saludada. Claro, claro. En la tipa se lo sacó, por ejemplo, Nastra anda con una persona siempre de confianza. Sí. Y seguro tiene las cuentas, las tarjetas y todo eso, o parte del equipo. Y la tipa fue sacó, quién sabe si fue de poco a poco y llegó a esa cantidad. ¿Cuándo fue? 3.5 millones de dólares. Diablo. Son 200 millones de pesos, hermano. Sacado por una de las cuentas del banco. O sea, una de las cuentas del banco. Noticias. Tremenda noticia, claro que sí. Tremenda noticia. 200 millones de pesos. Y recordar también que anteriormente en el país, aquí en República Dominicana, el comunicador Joel López fue estafado de esa misma manera. Igual también que Ramón y Miguel. Exacto. Sí. Cuidado. O sea, que es muy fuerte. Hablando también de Don Omar, quiero compartir este comentario que él lo hizo en su cuenta de Instagram, que le dijo este mensaje a Farruko. Vale. Le dice, mi querido amigo Farruko, recuerda siempre estas palabras. Los hombres crecemos cuando aprendemos y podemos hacerlo viendo los errores de los demás. O cometiendo errores y moviéndonos a un mejor momento cuando los aceptamos. Errar es de las más gratas expresiones en la vida, pues nos muestra una forma de aprender un abrazo, hermano. Wow, wow. Bueno, eso es como una parte de solidaridad. Amémonos del corazón. Don Omar. No, del labio mío. No, lo que pasa, eso es una forma de solidarizar. Ahora, ahora, ahora. Creo que eso es muy diferente de Don Omar, porque Don Omar no es así. Sí. O sea, viendo ese gesto bueno de Don Omar, es muy, muy bueno. Y viendo un cambio de él, porque él no es así. Oye, lo que quebró aquí. Ronnie es el riposte de Internet. Humano. Ay, no. Ahora, ahora, a sinceridad. Debió cerrar el broche. Con Don Omar, con la dorita, con la de Don Omar. Ay, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Señores, también vimos a Anuel, que está en el comercial de la Nike. ¿Qué? Que Locker, sí. ¿Eso? Sí. Pero eso no ha llevado visto. Anuel, Anuel. Anuel. No joda. Anuel, hoy mismo se publicó eso y ya te lo vamos. Lo publicaron. No, claro. En la televisión, ¿tú no lo viste? No sean, no sean, no sean palomo. Qué sarcástico. No sean así. Dame la respuesta, dame la respuesta especial. ¡Suspectos! ¡Supenso, supenso! Señores, la noticia más esperada es esta. Ah, pero hay más. ¡Claro! ¿Tú estás bien hoy? ¡Claro! ¡Estás nutrido hoy! La noticia más esperada es esta. Comió pan de viga hoy. ¿Cuál de ustedes por qué le dije que parándola de pica pollo? ¡Ey, ustedes son malos! Señores, la noticia más, 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 o sea, la más esperada, puedo decir. Vamos ya. Ricky Martin presentó a Lucía el día de hoy. Sí. ¿Quieren saber quién es Lucía? ¿Quién es Lucía? Lucía es la hija que él tuvo con la persona, o sea, que él tiene, la adoptó con Juan Yusef. Es la pareja de él. ¿Por qué nadie le importa eso? Que tuvieron esa niña. Muchas personas. Muchas personas. Muchas personas se han hecho eco de esa noticia porque rentar un vientre y hacer esa cosa no es nada fácil. Ok, ok, ok. O sea, ¿tú entiendes? Está bien. Porque mira, él viene a hablar aquí, mira cómo está en el teléfono, él viene a hablar aquí. Es una falta de respeto lo que está haciendo Lucía. Claro, y viene a hacer eso, critica a David, que está en la computadora y mira cómo él está en mi segmento. Vamos, y siempre pasa eso. Tienes que coordinarte con los bloques de noticias. Siempre deja la mejor para último. Para último. No, es que no, es que todo lo que yo hago está bien. No, no, no. Todo lo que yo hago mejor. Se evita arrancar con esa fuega de Ricky Martin. Adelante. Ricky Martin es el señor de tiña. No, señores, le tengo una recomendación muy importante. ¿Eh? Monchi. Monchi Capricho. Con los Monchi. Con los Monchi, sí, señores. Los Monchi. A por un pasado. Síganlo en Instagram, arroba Monchi, y ahí está abajo ese. Ya ustedes saben, si quieren sus chimis, cachapas, Santiago tiene sueños. Estamos a ocho. Es los días diez que le mandan esos cien dólares. ¿Cuánto? Los días diez. No, mi amor. Ay, 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 si tú supieras. Señores, los Monchi en Instagram, arroba Monchi, rayita bajo ese. Esto es el pelo a los Focas Radio Show. Dale. Te fuiste largo hoy, te fuiste largo. Sandy. Pero coordina bien. Ya, Sandy, ya, llévatelo.